Pero, don Roberto, me gustaría llevarlo rápidamente al tema que nos preocupa, que es el tema económico. ¿Cuán grande es el daño económico? Eventualmente, si existe, ¿podríamos ver un efecto tango, tequila, como en las crisis mexicanas y argentinas? ¿Un retiro fuerte de capitales o es algo más bien manejable en el mediano y largo plazo? A ver, yo diría que la diferencia principal que hay entre la situación de Chile y los ejemplos que usted da de tango, tequila, es que acá, el grueso, por no decir que el 100% de la crisis que estamos viviendo es hecha domésticamente, está hecha en Chile. Los otros eran efectos que les pegaban a los países, pero provenían de situaciones que generaban un impacto internacional muy grande. Entonces, porque venían o de una crisis internacional o cosas de ese estilo. Entonces, yo diría que el impacto en Chile va a ser importante. El crecimiento económico, lo más probable es que este año y el próximo, ningún año llegue al 2% y podría llegar incluso a menos del 1% y en un escenario malo podríamos incluso no tener crecimiento económico el próximo año. El desempleo va a aumentar bastante, probablemente este trimestre a tasas de dos dígitos, que eso es bastante para Chile. Y el tipo de cambio refleja más bien la parte internacional, si uno quiere, porque este tipo de cambio que está llegando sobre 800 pesos y que vamos a ver cómo va a funcionar la intervención del Banco Central, que empieza mañana con una importante colocación de dólar en el mercado, es un reflejo de una muy fuerte salida de capitales. Don Roberto, a ver, vamos al desempleo. ¿Proyección de un 10%? Yo diría en el trimestre, en torno al 10%. El próximo año yo creo que algo menos de 10%, pero unos 2 o 3 puntos más que este año. ¿Y proyección de crecimiento en recesión técnica? Puede haber eso, es un tema, eso va a depender mucho, pero yo diría en todo caso un crecimiento débil, probablemente no muy superior al 1%, que es un crecimiento en todo caso positivo, o sea, no es una crisis brutal porque la economía crece, quizás va a crecer, o puede crecer un 1,5%, estamos hablando, pero en per cápita prácticamente parejo. Evidentemente la agenda social es la clave de todo esto y hay compromiso fiscal. ¿Cuánto puede responsablemente comprometer el Estado de Chile a fortalecer esa agenda social? ¿En términos de volumen y en términos de compromiso de gastos que sean permanentes en el tiempo? Ahí yo creo que hay que hacer una distinción muy importante, lo que podríamos llamar el financiamiento inminente o de corto plazo de la agenda social y lo que viene, digamos, un año y medio, dos años para adelante. Porque como usted bien dice, esa agenda es una agenda que significa gasto permanente. Aumento de pensiones, aumento de salario mínimo, aumento de ingreso mínimo, cualquier cosa de ese estilo, efectos en el tema, digamos, de los servicios básicos, todo eso no es una cuestión que va a durar un trimestre y después se revierte. Eso tiene que continuar. Para eso Chile tiene un desafío muy grande y es que necesariamente nosotros tenemos que tener un aumento de la carga tributaria. O sea, los impuestos en Chile en promedio van a tener que subir. Y eso no es rápido, no es fácil. Entonces, ¿qué hacemos en el intertanto? En el intertanto, el país está en una condición muy favorable de recursos disponibles por la vía de los fondos soberanos, que se llama aquí el gobierno, el Estado tiene invertido cerca de 25 mil millones de dólares en el exterior, que son fondos que pueden girar muy rápidamente. Y además tiene una capacidad de endeudamiento, también dadas las condiciones actuales del endeudamiento chileno, muy amplio. O sea, no hay, yo diría, en el corto plazo restricciones de financiamiento para financiar la agenda social. Pero eso no dura permanentemente. Eso puede durar 12 meses, 15 meses, 18 meses, quizás dos años. O sea, hay una propuesta de endeudamiento en un corto y mediano plazo y luego una modificación de la carga tributaria para poder aumentar los ingresos del fisco y financiar la agenda social en términos permanentes. Ahora, la regla fiscal ha sido una regla de oro para el Estado de Chile en los últimos años y la verdad que hay mucha resistencia a romper esa regla fiscal y entrar a un camino de endeudamiento, de utilización del fondo social o del fondo de pensiones, que son los fondos soberanos que Chile tiene, o incluso recurrir a las líneas de crédito de organizaciones internacionales. Muchos creen que ese es un camino que nos llevaría a otros modelos de desarrollo que hoy día en América Latina están cuestionados, como países que están endeudados hoy día y que son incapaces incluso de pagar su propia deuda, y lo tenemos al otro lado de la cordillera. Para ir rompiendo ciertos mitos, Chile puede endeudarse de manera responsable y endeudarse no significa necesariamente entrar en una dinámica económica como por ejemplo la Argentina. Absolutamente, o sea, yo creo acá lo primero que hay que entender y hay dos cosas que yo creo son previas y que usted en alguna medida la sugirió. Uno, yo creo que vamos a tener que discutir a raíz de esta crisis si el modelo de desarrollo que hemos tenido los últimos 30, 40 años, qué modificaciones va a tener, y yo creo que debe tener algunas bien importantes. Hay áreas como la previsión, la salud, la educación, el transporte, que han sido yo diría extremadamente, llamemos la libre mercadista, que ha habido cosas buenas, pero también claramente yo diría que se llegó a un tope en eso y vamos a tener que enfrentar un área distinta. ¿Vamos a seguir siendo una economía fundamentalmente basada en recursos naturales o vamos a tener una diversificación de la matriz productiva que implica cambios importantes respecto a lo que hemos hecho? Yo creo que ese es un aspecto. Y el segundo aspecto, que yo diría antes nomás de tomar el punto de la deuda, es que hay un tema muy importante en Chile, y internacionalmente se ve, es que el gasto público, si bien no es alto respecto a otros países, yo diría que es extremadamente poco eficiente, es un gasto público que deja mucho que desear. O sea, hay un tema de gestión presupuestaria más que de presupuesto mismo. Exactamente, muy importante, yo creo que eso es el otro desafío, tenemos un tema de modelo de desarrollo o estrategia de desarrollo, tenemos un tema de rol, más bien modernización del Estado, eficiencia del Estado, gestión del Estado. Dicho esas dos cosas, yo creo que es bien importante entender lo siguiente. Primero, la regla fiscal es una regla que ha funcionado razonablemente bien, pero también hemos llegado a momentos en la historia reciente que son, yo diría, algo absurdo, digamos, derechamente. ¿En qué sentido? En el sentido de que la hemos aplicado con tal rigor que, por ejemplo, en el año 2007 el gobierno, el Estado chileno, era acreedor internacional. O sea, él estaba prestando plata al resto del mundo por el equivalente al 20% del Producto Interno Bruto. O sea... No hay ningún país en el mundo, excepto Noruega y algunos países árabes que son petroleros, que estén en esa situación. Entiendo que esa funcionalidad de tener amplias reservas, de ser absolutamente responsable con los fondos fiscales, no se condice con el relato social del país. Exactamente. Y yo creo que es muy importante el arreglo y todo, pero hay un tema que de repente llegamos a un nivel que es absurdamente bajo, alto en este caso. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque efectivamente en los últimos ocho años hemos tenido lo que se denomina un deterioro de las cuentas fiscales. Eso es verdad. Pero resulta que el nivel que tenemos hoy día de endeudamiento, la deuda que tiene el país es prácticamente una de las diez más bajas del mundo respecto a su producto. Después de todo este deterioro, el problema es la normalidad de dónde partimos, no dónde estamos hoy día. Hoy día estamos en una situación extraordinariamente, yo diría, positiva, de poder endeudarnos en forma bastante importante con un impacto muy menor en lo que se llama el riesgo país o la calificación de riesgo de Chile o cosas por el estilo. Y eventualmente con ese dinero invertir de alguna manera en esta agenda social y recuperar de alguna manera el camino al crecimiento. Exactamente. Hasta que tengamos la tributación. Don Roberto, entiendo perfecto el esquema que usted me está diciendo y la verdad que queda sumamente claro. Vamos a temas más concretos de la agenda. ¿Es posible contar con un sueldo mínimo en Chile de 550 mil pesos? ¿Sí o no? A ver, yo diría que no. En términos económicos. En términos económicos. Puesto en esos términos, yo diría que no. Ahora, creo que hay que hacer una distinción. A ver. No es lo mismo un sueldo mínimo en empresas grandes y en empresas medianas o pequeñas. En consecuencia, yo creo que es una... Plantearlo así en forma tan... Digamos, se puede, pero eso sí genera una situación... Siempre se puede, pero tiene efectos laterales que yo creo son casi peores que el aumento del salario. Principalmente el desempleo y principalmente la situación de las pymes o las mini pymes. Y desde ese punto de vista entonces, si no es posible llegar a ese sueldo mínimo por ley, ¿cómo se puede modificar el mercado laboral para poder de alguna manera redistribuir los ingresos y generar mayor nivel de acceso a un sueldo que permita satisfacer las necesidades de la vida diaria? A ver, yo creo que lo que ha planteado el gobierno a través del ministro Briones en términos de señalar la idea de tener un ingreso mínimo y no un sueldo mínimo o un salario mínimo, yo creo que eso es una idea que sí es muy importante. Hay que ver también cómo se financia, pero eso es distinto porque tiene un impacto mucho menor en lo que podría ser el efecto sobre la pyme. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia principal es que el salario lo paga el empleador. En cambio el ingreso es lo que recibe la persona y la persona puede recibir un componente del empleador y un complemento... Es la composición del sueldo entonces. Exactamente, que hay una parte que no la paga el empleador y en consecuencia no se ve afectado ni su empleo ni cosas de ese estilo. O sea, un subsidio del Estado al empleo. Exactamente. Vamos al tema de previsión social. ¿Es realidad que eventualmente terminar con el sistema de las AFP generaría un verdadero hecatombe financiero o no? A ver, de nuevo yo creo que depende. Hoy día, si uno dice terminar con la AFP, yo le iría a la respuesta sí, porque hay hoy día una cantidad de miles, de cientos, de miles de millones de dólares que manejan la AFP. Hay una cantidad enorme de personas que tienen sus ahorros individuales dado el sistema que tenemos en la AFP. En consecuencia, si uno dice terminar con la AFP, habría que ver qué se hace con ese stock, digamos, de gente y de recursos que ya está comprometido después de 30, 40 años en el sistema. Entonces, no es tan sencillo porque eso sí, planteado así como yo lo escucho, tiene visos de expropiación de los fondos y de los que están actualmente... Para ser bien preciso en términos de lo que se ve en la calle y se pide en la calle y tratar de llevar esa demanda social a consecuencias concretas. Por eso se lo pongo de esa manera tan taxativa. Es que está bien. Es que yo creo que el punto que hay... Lo que yo sí creo es que tenemos que redefinir el sistema de seguridad social que hay en China. ¿En qué línea? En la línea de complementar lo que ya existe con un seguro de vejez, con aportes adicionales de los empleadores. ¿Seguro intergeneracional? Hay una cantidad, hay una variedad, hay una enorme variedad... No enorme, pero hay varias ideas que están dando vuelta, que tienen un componente importante de solidaridad que el sistema tiene prácticamente cero hoy día. Cero, no prácticamente, tiene cero. Bueno, eso unido, digamos, al financiamiento, quién va a aportar si son los empleadores o si es el Estado. Pero lo que quiero plantear, ese es un esquema bien distinto al actual, donde, le insisto, el tema es que, dado lo que ha pasado en el tiempo, ya la importancia que tienen los fondos de pensiones, tanto, como le digo, para las personas que están en el sistema, sea aportando o sea los que están recibiendo pensiones, como del manejo de los recursos que se manejan ahí y las inversiones que tienen, decir no más AFP así, en esos términos, tiene un impacto, yo diría, muy negativo en China. Otra cosa muy distinta, es decir, este sistema ya tocó fondo, tenemos que redefinirlo y pensar todo lo que sea flujo a futuro en un sistema distinto. Pero con un cambio más progresivo que radical. Pero sin duda, sin duda. Bien, vamos al desarrollo justo y sustentable, sostenible en el tiempo, porque al parecer la crisis lo que ha dejado sobre la mesa es que el modelo de desarrollo de Chile o se agotó o presentó demasiadas deficiencias y hay que buscar un modelo nuevo. Usted está trabajando en este foro, ¿no? ¿Cuáles son las matrices o las directrices que deberían ser tomadas en consideración a la hora de pensar en un plan de desarrollo para Chile en un mediano y en un largo plazo con un componente económico, de responsabilidad fiscal y un componente muy importante, que es el tema social? A ver, nosotros, este es un grupo de economistas y otros cientistas sociales que algunos meses antes de la crisis nos empezamos a juntar. Yo diría que lo que nos une fundamentalmente es considerar que el modelo de desarrollo que hemos tenido hasta ahora, que ha tenido hartas cosas buenas y hartas cosas complejas y que hoy día claramente están en crisis, es un modelo que no puede seguir en estos términos. Entonces, es redefinir la estrategia de desarrollo del país. Ese yo diría que es el primer punto. Y en ese sentido, yo diría que quizás lo más importante es pensar en términos de hasta dónde vamos a seguir radicados en un país que está básicamente enfocado en sus recursos naturales, minería, pesca, etcétera, que obviamente hay que continuar en eso, pero en los términos en que está. O sea, hay que también redefinir qué es lo que pasa con las rentas asociadas a los recursos naturales, que es un tema que se ha tocado prácticamente nada en estos últimos 30 años. Hay un royalty muy menor en la minería, pero muy menor. Entonces, hay toda una definición en torno a eso. Pero además está el tema de la matriz productiva, o sea, que se ha hablado muchas veces cómo diversificar la estructura productiva. Yo creo que esos son los desafíos que tenemos. Todavía no tenemos nosotros, este cuadro lo estamos trabajando. Pero esa es la misión, yo diría, o la visión de mediano plazo. Redefinir la estrategia de desarrollo en base a cómo, también compatibilizar las pymes con las grandes empresas. Hay una enorme cantidad de cosas por hacer, pero claramente no podemos seguir haciendo más de lo mismo. Eso es lo único que tenemos totalmente claro. Bien, gran entrevista, muchísimas gracias. Yo al menos he disfrutado esta conversación. Don Roberto Saller, expresidente del Banco Central, miembro del Foro para el Desarrollo Justo y Sustentable. Muchísimas gracias. Jorge, no es un mal nombre tampoco. No, no, mi mamá se llama Jorge. AVE. Así que estoy bien contento por ese lado. Ya, muchísimas gracias. Que estén muy bien, muy buenas. Muchas gracias a usted. Muchas gracias.